Hola amigos de Villagas, hoy tenemos una receta del viejo caldas, vamos a hacer arepas de arriero. Hoy necesitaremos maíz peto molido, ampolleta o bota de res, mantequilla, sal y nuestros condimentos favoritos para marinar la carne. Voy a empezar poniendo un chorrito de aceite achotado en este caso, de hormiga arriera, voy a darle la vuelta para que se humecte por los dos lados nuestra pieza de carne, vamos a agregar un poco de este condimento que tiene páprica, cacao y laurel, es espectacular, especialmente para este tipo de piezas. Mordamos con un poco de sal gruesa y vamos a la parrilla. Nuestra carne no tiene término, tiene que ser muy bien cocida para así lograr molerla bien y simular un chicharrón de res. Con ayuda de un molino o un procesador de carne, esta es la textura que tenemos que lograr en nuestra proteína. A nuestro maíz molido vamos a agregar la carne, vamos a agregar también mantequilla pomada o fundida y vamos a agregar un poquito de sal. Solo si es necesario vamos a agregar agua a nuestra mezcla, en este caso no fue necesario porque retiene la humedad perfecta. Ya están perfectas nuestras arepas, huelen delicioso. Listas nuestras arepas, aquí tenemos una preparación muy versátil, en esta tenemos quesito, guacamole y mantequilla. Recuerda que hoy día gastea más energía y mejor servicio.